Hola a todos, mi nombre es Uri y hoy os traigo un nuevo vídeo más para mi canal de Youtube que sé que muchos de vosotros estáis esperando, así que dentro vídeo Para poneros un poco más en contexto, que sé que la mayoría de gente que estará viendo este vídeo vendrá de mi TikTok o de mi Instagram, por lo que ya tendréis el coche más que he visto Pero quería hacer este vídeo por dos razones La primera, porque quiero empezar a darle caña a Youtube y subir más contenido Y la segunda, porque muchos de vosotros tenéis muchas dudas sobre el coche y preguntas que me hacéis a diario y la quería dejar todas respondidas en un vídeo Pues este es el coche, se trata de un Mini John Cooper Works del 2016 Concretamente el modelo F56, que monta un motor BMW 2.0 turbo que da de serie 231 caballos y 320 Nm de par y es tracción delantera Hablando a nivel estético del coche, voy a empezar enseñándoos las llantas Que como podéis ver, son unas llantas Thompson TN25 de 18 pulgadas que llevo montado unos Michelin Pilot Sport 4, que la verdad calidad-precio para mí son los mejores que hay Y luego en cuanto a la frenada, llevo una frenada, bueno es la de serie y discos también de serie que no son ni perforados ni carbocerámicos ni nada, son totalmente de serie Y la frenada pues llevo pinzas de 6 pistones con pinzas Brembo En cuanto al vinilo de Red Bull, que llevo aquí en los laterales y en el capó La verdad que fue porque lo vi en Pinterest, estaba mirando ideas y me gustó la idea de Red Bull Pero a día de hoy no me acaba, entonces le voy a hacer un cambio que no os voy a decir ni cuándo ni nada porque quiero que lo veáis Pero la verdad que va a ser un cambio bastante radical para el coche Y nada, pues tenéis la de aquí del lateral y la del capó La del capó no queda mal, pero bueno, también se la voy a quitar Otra de las modificaciones exteriores que lleva es básicamente lo que se suele llamar como de LED Cromes Que básicamente es quitar los cromados del coche de serie En este caso lo que va alrededor de la luz y esta parrilla es de color cromado de serie Y ahora va de color negro Y luego también nos faltaría por quitar este cromado Que bueno, como os digo, viene un buen vinilo Que seguramente lo hagan en ese momento Y luego también llevo estas pestañas que son básicamente es vinilo Que también le dan un toque un poco más agresivo al morro Hablando de más de lo que ya es el motor, las especificaciones y tal Como os he dicho al principio del vídeo, es un 4 cilindros turbo de BMW Un 2000, que la verdad rinde muy bien 231 caballos que tiene serie En ficha técnica, normalmente cuando lo subes a banco da un poco más de lo que tiene Y nada, de lo que es modificaciones Llevo lo que es el filtro de aire, ¿vale? de Rameir Que dentro de poco le haré la intake Lo que es todo este plástico fuera y lo pondré aluminio Y bueno, la admisión que luego os enseñaré cómo suena Y luego también llevo lo que es el escape Tengo un escape entero recto La downpipe la llevo de serie de momento Hasta que no le hagan las tichas, la llevaré así Que bueno, las colas, no tiene cola Sino que es el escape artesanal Y llevo intermedio y final recto con válvulas Pues a lo que sería el interior Básicamente lo tengo bastante de serie por ahora, ¿vale? Porque tengo bastantes cosas en mente que quiero hacerle Pero bueno, como podéis ver Lo único que llevo son las levas estas Que muchos decís que son de Aliexpress Son de Amazon y me costaron casi 100 euros Y poco más Llevaría también lo que serían las alfombras personalizadas Que os estaré dejando unas tomas ahora mismo en pantalla Y nada, el aro este Que la luz la puedo cambiar con el botón este Y poco más O también que se me olvidaba Los semi-buckets que lleva de serie La verdad que son chulísimos Y que son aparte muy cómodos para viajes largos O para cualquier cosa Vale chavales, pues muchos me lo pedís Que queréis Pops conduciendo con la GoPro Así que voy a proceder a hacerlo, ¿vale? Y nada, vamos a ir ¡Vamos a ir! muy bonita, muy bonita bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy como habéis visto pues el coche no va mal suena bien tiene buenas prestaciones y para la que tengo 18 años creo que no es un mal coche y nada, espero que os haya gustado mucho un like y una suscripción se agradecen un montón y nada, nos vemos en el próximo vídeo adiós